Cristian Ugalde de la Oficina de Turismo de Pérez Celedón fue claro que a pesar de los movimientos de huelga, la presencia de turistas extranjeros en el Valle del General durante julio es buena, en especial en el periodo de vacaciones, aunque sí disminuyó con respecto a 2018. A pesar de la huelga sí se aproximaron personas de nacionalidades de Sudamérica, uruguayos, argentinos, bueno, colombianos también se me acercaron en ese periodo. No como el año pasado, pero sí, sí, estuvieron una... se me acercaron personas a pesar de la huelga y todo eso que también frenó. Y también el asunto que tenemos es que a medio periodo o a medio año en Estados Unidos también tienen vacaciones y gente viene para acá y se acercan a preguntar sobre diferentes atractivos sobre el cantón norteamericanos. Zonas como San Gerardo en Rivas siguen siendo de las preferidas por parte de los turistas que visitan el Valle del General. La belleza de la zona y el mismo Cerro Chirripó son elementos que llaman la atención, así como otros sectores del cantón camino a la zona costera. Busca mucho hacia el lado de San Gerardo, busca mucho al lado de la catarata nauyaca, que es muy emblemática, pero también están las otras cataratas de esos lados, el Cochontales, está también las, este, la Ceiba Coadventures, ejemplo, también, bueno, las de Barú, que ellos buscan por todos sus lados. Y cosas por el estilo y más que todo cosas también aquí alrededor de los mercados regionales, pero también el mercado de la feria, que ellos son muy conocidos, entonces vienen para acá a disfrutar un poco. La oficina sigue realizando una serie de trabajos para impulsar la visitación a Pérez Celedón.